5 Remedios caseros para aliviar el dolor de muelas El dolor de muelas puede estar causado por diferentes razones, como pueden ser una infección o la salida de la muela del juicio. Sea cual sea el motivo, este dolor es uno de los más desagradables que pueden sentirse en cuanto a patologías bucodentales se refiere, por ello es importante prevenirlo siempre que sea posible acudiendo a revisiones anuales en el dentista. Cuando el dolor de muelas aparece y no sabemos qué hacer para aliviarlo, podemos acudir a remedios caseros para aliviar este dolor de muelas. Antes de nada es importante visitar al dentista para conocer con determinación cuál es la procedencia del problema y cuáles son sus posibles soluciones, pero si el problema aparece en mitad de la noche o en un día que nos es imposible acudir al dentista. Podemos echar mano de los siguientes remedios. Aliviar el dolor de muelas con remedios populares. Número 1. Perejil. Esta planta herbácea tiene unas interesantes propiedades anestésicas que pueden ser muy útiles para aliviar el dolor de muelas. Para beneficiarnos de estas propiedades masticaremos unas hojas de perejil fresco con suavidad, especialmente en la zona donde sentimos las molestias. Con este gesto el cerebro genera endorfinas y se calmará el dolor. Posteriormente es conveniente lavarse los dientes para asegurarnos de que no queden restos de la planta entre los dientes. Número 2. Clavo de olor. Siguiendo con las plantas con poderes medicinales, el clavo de olor genera al ser aplastado una sustancia llamada eugenol que puede sedar la zona afectada al ser masticado. Otra manera de aplicar este remedio casero es hacer un enjuague con una mezcla de 5 clavos, una hebra de azafrán, una pizca de sal y una taza de agua, ingredientes que herviremos durante unos 10 minutos y que posteriormente utilizaremos a modo de enjuague bucal. Tres veces al día. Número 3. Ajo. El ajo es otra de las sustancias que la naturaleza nos brinda para calmar el dolor y hacerlo menos doloroso, hasta poder visitar al dentista. Este alimento tiene propiedades antibióticas y antiinflamatorias, por lo que se usa muy a menudo para aliviar distintas dolencias. Para calmar el dolor de muelas con ajo, cortaremos uno por la mitad y lo colocaremos sobre la encía dolorida al menos un minuto. Número 4. Té negro. Los diferentes tipos de té aportan al organismo grandes beneficios que es interesante conocer. Por ejemplo, el té negro contiene ácido tánico, el cual tiene propiedades analgésicas especialmente indicadas para aliviar este tipo de dolores. Coloque una bolsita de té negro, previamente metida en agua caliente y tras haberla dejado templar, sobre la zona que queremos calmar. Hacer lo mismo con la manzanilla también puede darnos buenos resultados. Número 5. Aplicar frío. El frío funciona en nuestro cuerpo como un calmante ante el dolor, reduce la hinchazón. Este deberá aplicarse en la mejilla donde se encuentra la muela que nos duele y será un frío en seco. Preferiblemente una bolsa de frío calor o hielo recubierto de un paño. Es conveniente que no esté demasiado frío. Nunca aplicaremos el hielo directamente sobre la muela perjudicada, ya que en este caso podemos empeorar la situación y puede ser peor el remedio que la enfermedad. Muy bien, si te ha gustado este video, ayúdame a compartir y darle me gusta. Y dime, ¿de qué país miras mis videos? Házmelo saber en los comentarios. Te invito a que sigas mirando todos los videos que tenemos, ya que hay muchos temas interesantes que de seguro te van a gustar y encantar. Me despido deseándoles siempre mucha salud para todos. Hasta luego queridos amigos y amigas.